El 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, una enfermedad que sólo en España afecta más de 35.000 personas. Esta malformación congénita genética es una de las más comunes del mundo y es por ello que la ONU designó este día como el día para reivindicar la importancia de la autonomía e independencia individual de las personas que la padecen. Por ello el Museo Arqueológico de Alicante ha querido celebrar este día con una programación especial que incluía incluso un baile en los jardines del propio museo con los alumnos del programa de danza y de la Asociación Down de Alicante. Lo que queremos también es visibilizar que las personas con síndrome de Down son personas que pueden participar activamente de la vida cultural, son personas que tienen mucha pasión por la historia, les apasiona cuando hacemos actividades, talleres, visitas. Con esta serie de actividades se pretende hacer ver a la sociedad que las personas Down pueden participar en las actividades culturales. De que nacen estamos trabajando con ellos con la atención temprana, luego pues se incorporan a colegios, toda la escolaridad, después pasan a programas de trabajo, de empleo, con apoyo siempre. La Fundación Mar colabora con la Asociación Down Alicante desde la firma de su convenio hace más de 10 años.